Esta canción es dedicada por la señora Socorro Hernández Hasta Jalisco, aparte de su hijo, dice más o menos, oiga Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende por qué con el tiempo no has de olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Y si la jornada te clava otra herida, seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino, sufrir y llorar Tú ves que es en vano, amar a un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo nomás Cuando no los piensas te brinda el olvido, y tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino, sufrir y llorar Hasta Jalisco, oiga Caminos de la vida, el de Rancho y su comba por acá, muchas gracias